Catinación, la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, el 8 de diciembre de 1974. Se inició la música a la edad de 4 años, cantando cada domingo en el centro de Mazatlán en frente de la catedral. Al mismo tiempo estudiaba ballet de inglés y modelaba para el Hotel Camino Real. Dicha tarea la realizó por 3 años. Un día fue buscada por el señor Alain Chalou, representante de Televisa, que le propuso participar en un concurso llamado Juguemos a Cantar, y tuvo la suerte de ser elegida para representar al estado de Sinaloa, interpretando el tema La Risa de las Vocales, donde compartió el triunfo con Panca y Maleza. A partir de ahí realizó una gira con todo el equipo de Juguemos a Cantar por toda la República Mexicana, grabó 3 discos LP en aquel momento con la compañía Musar, y también participó en películas una al lado de Beatriz Adriana y la otra al lado de El Buki y Fernando Almada. A los 13 años de edad viajó a Estados Unidos, donde estudió la secundaria y preparatoria. Continuó cantando en California hasta los 18 años. Ahí en esa ciudad fue donde conoció al que hoy es su esposo y padre de sus 4 hijos. Estudió posteriormente medicina y se graduó. En 2009, para después dedicarse de lleno a su familia, su última aparición profesional fue en el 2007 en San Francisco, California, para el magno evento de la celebración del Grito de la Independencia. Audicionó para más de 5.000 personas, donde por primera vez tuvo la oportunidad de que sus hijos la vieran en un escenario. Hoy se hace llamar Katy Rojo, sigue radicando en Los Ángeles, California, y así es como luce en la actualidad, alejada de los escenarios. Ahí está. ¿Qué fue de Katy? La de las vocales. ¿Tú la recuerdas? Gracias.